va a tocar tu vida y va a decir que palabra fuerte o que palabra compartió el pastor o el hermano que vino de visita no, porque la palabra es la que lo enseña, la que nos corrige hermano las cosas que están mal, las cosas que a Dios no le gusta hermano ahí está la palabra del Señor y Dios siempre nos va a hablar a través de su palabra esta es la palabra profética hermano la palabra, cuando vos tengas una duda, cuando tengas un problema cuando hay algo en tu vida que no entendés, no comprendés siempre irá a la palabra a la palabra, la palabra profética, la palabra mayor la que el Señor nos dejó hermano no agarre cualquier otra cosa ve a la Biblia, que dice la Biblia yo siempre le digo a los hermanos que vayan a la Biblia que no vayan a otra cosa porque muchos van a Youtube en Youtube hay un montón de cosas hermano que hay cosas que están bien pero hay cosas que están muy mal también y muchas veces confunden a la gente confunden al hermano confunda al cristiano por eso lo más importante aquí hermano no vayas a Youtube ve a la Biblia, la palabra que es lo que dice la Biblia hermano es la que no te va a engañar es la que no te va a confundir la palabra del Señor por eso dice la Biblia que Él es el camino la verdad y la vida es su palabra hermano gloria sea al Señor y dice enseñando y exhortándonos eso es lo que muchos no quieren ser enseñado eso es lo que muchos no quieren ser exhortados quizás muchos quieren enseñar quizás muchos quieren exhortar yo siempre digo los mismos pero vos cuando le exhortas a ellos ahí está el problema ellos te exhortan por todo lado ellos te corrigen por todo lado pero cuando vos le corregís a ellos ya te hacen la cruz ya vos no sos el Hijo de Dios vos no sos ungido de Dios te dice amén pero aquí la Biblia nos está enseñando hermano que la palabra para qué es la palabra es la que nos enseña hermano amén es la que nos exhorta hermano a que nosotros podamos caminar bien en este camino amén a donde estamos caminando ¿por qué hermano? porque Dios quiere lo mejor para nuestras vidas entonces Dios va a empezar a hablar a través de su palabra nuestras vidas y va a ir corrigiendo lo que está mal porque Él conoce nuestra vida Él conoce nuestro caminar y nuestro andar Él conoce tu acostar y tu levantar Él conoce tu pensamiento hermano entonces sale la palabra y va a decir pero ¿cómo sabe el hermano? no es el hermano no es el pastor no es el predicador es Dios que conoce todas las cosas estamos desnudos adelante de su presencia dice su palabra hermano por eso es que es importante que la palabra de Dios abunde en nuestras vidas hermano a ver tiene que haber palabra de Dios en tu vida más si sos un hijo de Dios más si sos un siervo de Dios una persona que ministra las cosas de Dios a ver tiene que abundar la palabra de Dios amén gloria al Señor y dice más abajo unos a otros dice unos a otros que lindo cuando nos soltamos unos a otros que lindo cuando yo le digo al hermano Hugo Hugo mirá parece que esto está mal Hugo y Hugo me dice a mí Claudio mirá parece lo que vos dijiste parece que está mal hermano porque la Biblia dice exhortándonos unos a otros no porque yo soy fulano de tal no a mí nadie me va a corregir no a mí nadie me va a enseñar no a mí nadie me va a exhortar no acá la Biblia me dice todo lo contrario hermano unos a otros no habla de cargo porque si no ya el Señor lo hubiese dejado acá el cargo pero dice unos a otros dice exhortándonos y enseñándonos unos a otros y qué lindo cuando nos corregimos unos a otros qué lindo cuando aprendemos unos a otros hermano amén porque ahí se ve el verdadero cristiano hermano quizá muchas veces nos duele quizá muchas veces no nos gusta a mí me ha pasado hermano a mí me ha pasado hermano pero eso es un remedio para nuestra vida hermano amén gloria al Señor cuando viene un hermano nos exhorta amén y nos corrige nos enseña hermano a través de la palabra por eso es muy importante la palabra que abunde en nuestras vidas hermano y eso es lo que Dios quiere en estos tiempos que la palabra de Dios abunde en nuestras vidas hermano por eso esta palabra es muy importante para nuestras vidas no solamente para ti sino para mí y para el siervo que está aquí junto a mí hermano la palabra es para todo hermano a ver gloria sea el Señor qué linda la palabra del Señor hermano dice unos a otros dice en toda sabiduría dice cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmo himno cántico espiritual ahí viene lo otro el alabar y bendecir el nombre del Señor no solamente corregirnos no solamente enseñando sino que tenemos que alabar y bendecir el nombre del Señor y dándole gracia a Dios hermano amén gloria sea el Señor porque eso es lo que Dios quiere en nosotros hermano amén y Dios mira todas esas cosas hermano amén gloria sea el Señor cantando dice salmo himno cántico espirituales vio vio acá muchas veces hermano la Biblia no habla yo se lo voy a decir con que música Dios le gusta que la adoremos hermano porque hoy en día hay muchos muchas clases de música muchos ritmos amén pero acá la Biblia dice salmo himno y cántico espirituales amén gloria sea el Señor esa es la adoración y la alabanza que Dios quiere hermano porque por ahí muchos escuchan rock por ahí muchos escuchan cumbia amén y acá en la Biblia no dice cumbia no dice rock no dice heavy metal no dice bachata no hermano acá dice la Biblia dice salmo himno cántico espirituales y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho hacelo todo en el nombre del Señor Jesús dando gracia a Dios Padre por medio de Él que linda palabra mira hermano esta palabra tiene un montón de cosas como para hablar para enseñarnos para corregirnos para exhortarnos unos a otros amén pero esta palabra te quiero dejar en esta tarde que tú puedas meditarla amén Colosenses capítulo 3 versículo 16 es palabra de Dios no es palabra del hermano Claudio no es palabra del hermano Hugo es palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores amén usted me puede decir pero la cumbia tiene letra cristiana el rock tiene música letra cristiana no hermano las cosas de Dios no se mezclan lo que es el Espíritu es el Espíritu lo que es este mundo es este mundo lo que es la carne carne es hermano pero aquí dice hermano amén salmos himno y cántico espirituales dice amén por ahí uno me va a agarrar por ahí y me va a decir no hermano está equivocado usted pero aquí la Biblia es que nos enseña y nos corrige nos exhorta amén exhortaos unos a otros así decía la Biblia ¿no? y alabando al Señor con cántico dice espirituales amén con salmos amén y eso es lo que estamos haciendo en esta tarde hermano quizá no te gusta esta palabra quizá esta palabra te chocó amén porque esta palabra la chocará mucho amén y quizá muchos van a decir no es lo que dijo el hermano no está bien está mal o es otro contexto no hermano la palabra de Dios es así porque hoy en día muchos hermanos alaban al Señor con cumbia con rock con bachata con salsa con merengue con cuantas cosas hermano eso no es de Dios hermano por más que vos le pongas la letra que le pongas no hermano ojo con el ritmo acá dice la Biblia como hay que adorar y alabar al Señor hermano amén si lo estás haciendo no lo hagas más hacelo como manda la Biblia como está escrito aquí hermano amén y ahí vas a ver la bendición de Dios hermano amén dice dando gracias en vuestros corazones al Señor con salmo himno y cántico espirituales no carnales no de esta tierra no de este mundo espirituales del cielo está hablando el Señor hermano del cielo está hablando amén no está hablando de las cosas de esta tierra hermano por eso hermano que Dios te bendiga en esta tarde